Ahora sí que sí, ya nos remangamos y vamos a empezar lijando. Fuera todas estas astillitas, este musgo, vamos a dejar la madera limpia, relimpia. Tú vas a empezar con la madera y yo voy a atacarle aquí a la base, a la estructura de una antigua máquina de coser. ¿Qué quieres hacer con ella? Pues la tenemos desde hace un montón de tiempo y pendiente para hacer algo. La idea que tenemos es una mesa, pero se queda en eso, en idea, porque no... Luego cortamos una encimera y todo eso, pero ahora lijadora. Una para ti, otra para mí. Esta tiene más base, tiene la punta de esta manera para poder entrar en todos los recovecos. Y esta, lo mismo. Yo no he cogido nunca una de estas, es fácil. Esto no tiene ninguna complicación, te la pones en marcha, tú sabes planchar... Sí. Pues todavía es más fácil, porque planchando tienes que andar y ta, ta, ta. Esto nada, que trabaje la máquina, tú no te tienes que cansar, eso es muy importante. Genial. ¿Vale? Suave, suave, ahí vamos las dos. Venga. Muy bien. Muy bien. ¿Qué tal va, Sara? Sara, ¿qué tal va? Oye, fenomenal. Esto es una gozada. Entras, ¿no? A los recovecos. Sí, sí, sí. Es facilísimo. Pues claro que es facilísimo. Mejor que la plancha. Mucho mejor, sin duda. Estos sí que son colores bonitos. Le van a dar el punto veraniego ese que yo creo que es lo que tú quieras. Me encantan. Me encantan. Me encantan. El de dos. Vale. El asiento grande con el azul y yo voy a ir con el rojo. Vale. ¿Vale? Venga. Las dos. Pim, pam, pim, pam, pum. Aquí vamos. Bueno, como veis, vamos a necesitar dos manos. La verdad es que estas sillas llevaban muchísimo tiempo sin barniz y sin ningún tratamiento. Y parece que la madera hace... ¿Verdad, Sara? Sí. Chupan mucho, ¿verdad? Sí, sí, se nota. Pero van a quedar genial. Hoy ha sido ponernos a pintar con estos colores y que sale el sol. Que sí, señor. Que todo el mundo tiene ganas de verano. Poneros todos manos a la obra. Que luego, cuando se ve el trabajo terminado, te pones muy contento. Ha sido un trabajo que ha dado resultado y es lo bueno. A todos vosotros aquí, porque se está estupendamente. Sara, que disfrutes de este rincón. Pues muchas gracias, Yolanda. Que lo aproveches a tope. Gracias. Y ahora comenzamos con esta silla, que la llevamos ahí a nuestra zona de trabajo. Y ánimo. Simplemente ahora necesitamos un trapo, acetona y un poquito de garbo. Ponernos a ello. Venga, vamos allá. Vamos a frotar con energía. Con energía y ánimo. Y fijaros, ¿eh? Fijaros cómo sale la suciedad. Bien. Que sepáis que podéis utilizar para limpiar este tipo de muebles acetona, como yo, o si no, agua jabonosa. El calor, el frío, lo que han hecho es que el poro se abra. Ahora la superficie está áspera, incluso un poco astillada. Bien, no pasa nada. Vamos a pasar una lija de grano fino, dejaremos la superficie suave y terminaremos así también de limpiar la silla. Queremos que todos estos muebles de exterior luzcan como nuevos y para eso vamos a aplicar un barniz satinado de poro abierto. Tiene color teca y así conseguiremos embellecer y nutrir los muebles. Igual que una crema hidratante haría con nuestra piel, que la dejaría hidratada, la dejaría suave. Bueno, pues algo así vamos a conseguir con este barniz, que por cierto no es un barniz convencional, porque no crea una película con la que luego la madera no transpira. De esta manera lo que nosotros conseguimos es hacer que este barniz ecoprotector no se cuarte. Vamos a aplicar dos manos y estos muebles parecerán nuevos. Vaya resultado, menudo cambio. Estos muebles de exterior ahora parecen nuevos. Tengo una antigua silla. Mirad que de recoveco. ¡No, pintar esto! Con una brocha hubiera sido realmente difícil. Le hemos dado una imprimación para que la pintura se fije mejor. Y ya veréis, una maravilla. Pistola en mano, ¡vamos allá! ¡Venga! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Y lo que disfruto, gran calidad, poca pintura, resultado perfecto. Una maravilla. Bueno, pintamos todo tipo de objetos, muebles... Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si quieres ver más, suscríbete al canal y no te olvides de activar la campanita.